Yo virtual, tú virtual, nosotros virtuales. Pero vos no se estás viendo en tu casa, es una figura virtual. ¿No te pasa? Vos te hace muchos años que trabajas en televisión. Te dicen, ¿usted es el que está en la tele? Sí, claro. Ahí adentro. Y es una virtualidad. A vos te pasa eso, ¿no? Cuando estás corriendo, vos sos el de la... Pero la guita virtual es un rato largo. Está bien, tenemos el físico. Pero vos haces una transferencia y transfiero 25 pesos de tal lado a tal lado. Ahora, quiero comprar un kilo de manzanas. Le decís al verdulero o al... Tomá, tic, 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 tac. ¿Qué quiso decir el ministro candidato que la moneda que él imagina de uso corriente también va a ser virtual? ¿Qué va a ser? Se va a parecer más a las billeteras que hoy están en manos privadas. A ver, contamos. Mercado Pago o algunas de estas... Mercado Pago no, es una forma de... Monedero. De los monederos virtuales. Por ejemplo, el del Banco Provincia. Vamos a tomar un ejemplo. Tu hija no tenía monedero que hacía clic, clac para la moneda. Sí, claro. Claro. ¿Cómo no? En una época hubo billetera y monedero. Exactamente. Tenías el billete y el día de clic, clic. Y la mamá lo llevaba acá. O un brochecito, ¿te acordás? Claro, clic, clac. Ahí va, dale entonces. A ese clic, por el sonido no me oí que... Clic, clac. Bueno, en este caso, lo que va a ser... Se parece más a lo que es el Bitcoin o Ethereum, que son estas monedas virtuales. En este caso va a ser una moneda virtual, pero emitida exclusivamente por el Banco Central. ¿Viste que los pibes ahora dicen que hacen minería y van creando moneda? Ahí me jodiste, ahí no tengo idea. Bueno, digamos, el Bitcoin o ese tipo de monedas... No, el Bitcoin sí, pero... No tiene un límite, tiene una emisión que tiene que ver con las tareas que a CES y demás para elaborarlo. En este caso va a haber un único emisor, va a ser el Banco Central, emite esa moneda y la pone en circulación, pone a través de los bancos, a través de préstamos, a través de empresas que pagan sus sueldos. Es decir, mañana hacemos nuestro trabajo y nos van a depositar esa moneda del central. En tu billetera. Y yo con esa moneda virtual voy a comprar lo que necesito. Siendo de curso legal, te la van a tener que aceptar en todos lados. La forma de pagar es así. Y eso, ¿cuál sería el fin de eso? Más allá de la modernidad. A ver, en principio, en el caso argentino, claramente buscar una moneda más confiable. Obviamente tenemos un problema, tenemos un problema serio y de alguna manera también de eso se trata de tener... Si la moneda argentina no solo pierde valor día a día, sino que pierde credibilidad. Claro, claro. Entonces, esto sería una moneda virtual que sería un paso adelante en ese sentido, le permite al Banco Central hacer un seguimiento de ese dinero, con lo cual ahí empezás a combatir... Voy a comprar... No hay operaciones en negro, concretamente. Ah, sí, de esas. Virtualmente, siempre hablando virtualmente. Sí, claro. No habría operaciones en negro. Tengo un localcito y necesito surtir cualquiera sea el artículo y voy al mayorista. Puedo hacerlo con eso. Y si yo lo hago con eso, no me factura o no me factura. Te va a quedar registrado. Porque aparte va a tener... La base de datos que va a tener el Banco Central con esto es todas las operaciones que vos hagas, todas las operaciones que haga cualquiera... Va a quedar todo registrado. Va a quedar todo registrado porque va a ser la moneda única. Obviamente siempre existe la posibilidad del negro, porque el negro te obligaría a trabajar con dólares, por ejemplo. Ahí va. Bueno, ya te comprendí. Eso en principio. Digo, es un proceso. Y un remate. Un remate. Esto está en estudio en más de 100 países. Estado de China creo que es el más avanzado. E India que ya lo está aplicando. Está. En el caso de los países nórdicos también. Todo teléfono. Pero acá hay que adaptarlo. Todo ese sistema a eso no va a ser fácil, pero es una solución... Tiempo al tiempo. Lo que sí, políticamente, te digo, es una solución diferente de la dolarización, obviamente. Claro, claro. Y del bimonetarismo del que habló Cristóñano. Vamos a ver cómo funciona la idea cuando termine de comprenderse y de informarse cómo se llevaría a la práctica. Así.